Estamos ante un nuevo escenario, lo hablábamos el otro día. Quiero volver sobre reflexionar el papel de carta abierta. ¿Cuál fue nuestro origen? ¿Qué hizo que se juntara un conjunto de gentes vinientes de la derrota de los años anteriores, porveniendo de mil tradiciones, que pudo entenderse pese a que opinaba diferente de muchas cosas? Lo que nos unió fue la necesidad de defender a un gobierno popular y nacional que se manifestaba en un sentido de la inclusión y de la autonomía nacional y que estaba amenazado. Lo que nos unía era la defensa de ese proceso que estaba en el gobierno. Por lo tanto, la primera unidad que tuvimos entre nosotros, el criterio asociativo que no borramos jamás a lo largo de siete años, fue que estábamos desarrollando un grupo de opinión, un foro de debate abierto que trataba de llevar contribuciones a la defensa de un gobierno que estaba desarrollando innúmeras transformaciones. Ahora estamos en una situación distinta, porque el gobierno no existe. Hubo una derrota electoral y el escenario es otro. Y en los pliegues de ese cambio de escenario, entre la semana pasada, la asamblea pasada y esta, hubo la noche del 9. Hubo una plaza que en sí misma sintetiza lo que tenemos que observar para decidir desde qué lugar se coloca carta abierta en este momento para orientar lo fundamental de su unidad, de su principio de unidad, pese a las diferencias que tengamos en el conjunto, y actuar en consumo de esa idea. En esa plaza hubo un movimiento, movimiento popular, masivo, pluralista, multitudinario de edades, de orígenes, de todo tipo, comprometido y convencido, políticamente claro respecto a lo que esto ha sido. Hubo un movimiento y una expresión de conciencia política popular. Hubo también un liderazgo, la presencia de Cristina allí conversando con ese pueblo y reiniciando, no cerrando, sino iniciando lo que debe venir. Y hubo también una fuerte afirmación de la defensa de todas las transformaciones. Eso estuvo en el discurso de Cristina y en lo que la gente decía ahí. Inclusive hasta cuando defendían a 6, 7 y 8, a los gritos una multitud de personas. Quiere decir que movimiento, transformaciones realizadas en el gobierno y liderazgo, todo eso estaba ahí. Y eso era la expresión de un frente muy grande que se estuvo construyendo y que era ese kirchnerismo, ese movimiento kirchnerista que resignifica al propio peronismo, que agrega montones de actores, grupos políticos, otros partidos, gente de todos lados. O sea que también el propio movimiento kirchnerista es en él mismo una reconstrucción o una construcción de un frente mucho más amplio que una propia estructura partidaria. Y eso entonces ¿a qué nos lleva? Me lleva a decirles, ¿a qué me lleva? Me lleva a decirles que el punto donde nosotros debemos estar instalados debe ser categóricamente el movimiento kirchnerista. Nosotros somos hoy resultado de esa lucha porque nos sumamos a defender a un gobierno y terminamos siendo parte de ese proceso transformador, aglutinante que se llama movimiento kirchnerista. Entonces hay que tener cuidado porque este es un momento muy concreto en el cual Carta Abierta tiene que ser visto como un actor de ese complejo movimiento, pero parte de él. No es una cosa que está afuera, no es una cúpula opinante, no es un sector externo que analiza críticamente lo que está haciendo sino que es un grupo que si nació fue por ese origen y que si tiene sentido que siga es porque siendo leal a su origen es capaz de colocarlo en una situación absolutamente nueva sobre la que no hay libros escritos. Porque yo no he visto en la literatura política revolucionaria del siglo pasado, de este siglo alguien que me diga cómo se hace cuando un gobierno nacional popular ganó el poder en las elecciones en un sistema capitalista y bajo un modelo de democracia liberal y lo pierde como hace para recontristar ese espacio. No está en ningún lado porque nunca hubo una cosa de esa. Quiere decir que el enorme aprendizaje que fue acompañar la experiencia inesperada del kirchnerismo continúa con otra experiencia inesperada que nos pinta, que nos plantea ahora la situación política. Y entonces, desde ese sitio es que están nuestras definiciones y cuidado con no desplazarnos a lugares de miradas externas que pueden ser fáciles de ser pensadas como diciendo bueno, hay que empezar de nuevo porque hubo una derrota. Hubo una derrota pero no se empieza de nuevo. Hubo una derrota electoral pero hay un proceso y entonces nosotros tenemos que pensar también en las prácticas que hagamos ver si somos capaces de incorporar algo nuevo porque bien, tenemos comisiones las comisiones son temáticas discutimos, escribimos cartas las cartas son político-ideológicas pero tenemos que construir una relación con los actores que en este momento van a tener el peso fundamental de hacer esa experiencia que estábamos hablando. Y entonces ahí, para cerrar tenemos que construir puentes grupos de trabajo con los municipios y con las provincias que van a tener un poder electo con el Parlamento que va a tener que defender las leyes tenemos que hacerlo con las universidades y otros grupos que van a recibir ataques tenemos que hacerlo con esa conciencia política popular movilizada que ya se habló y que es que tiene más espontaneidad esto es tenemos que tener relaciones de trabajo con esos sectores para poder nutrir nuestra capacidad de pensar y para que nuestro pensamiento sea capaz de llevar a esos que van a estar en los frentes porque es ahí donde van a ir las ofensivas a derogar las leyes a impedir el desarrollo de las universidades y a disolver el movimiento popular y en ese lugar es donde nosotros tenemos que ser capaces de ir para poder contribuir a eso que va a suceder